¿A ese? ¿Y porque para qué entre Naita Hernández? Si es el CAI, hay que sacar uno. Gago, Barrios, Pablo Pérez. ¿Preguntar al CAI? No, al CAI lo saca Gago de Boca. Pará, ¿por qué salió Pablo Pérez? ¿Por qué salió Pablo Pérez? Hay una explicación. Pablo Pérez no trabajó a la par toda la semana y estaba amonestado en una cancha que conspiraba a su juego. Ahora, yo creo que alguna vez pueden jugar hasta los cuatro. Igual la requería.